¿Qué es la EITAT? La EITAT es una organización de Senado Madrucro, nació en 1906, y nos dedicamos a gestionar tecnologías para crear y transferir valor social, medioambiental, económico e industrial sostenible a empresas y entidades a través de la investigación y los procesos tecnológicos. ¿Qué es la EITAT? Al inicio de la pandemia se identificó un elemento crítico para salvar vidas, los respiradores, equipos de ventilación mecánica, que gracias a la ayuda de CELNEX se pudo desarrollar en la EITAT, un respirador de campaña para emergencias, con similares prestaciones a los equipos actualmente comerciales, en menos de un mes. ¿Qué es la EITAT? Solo a través de la colaboración transversal de distintas entidades, podremos realmente conseguir los nuevos retos que tenemos como sociedad. La tecnología tiene sentido si está al servicio de la sociedad para poder generar redestar, si no, la tecnología por la tecnología no aporta valor. Ser resilientes, ser exigentes y tener voluntad de colaborar es la única vía para conseguir una sociedad todavía mejor. ¿Qué es la EITAT? La pandemia, si algo ha demostrado, es la capacidad de innovación que podemos tener las personas y estamos seguros que las vamos a tener también en el futuro.